¿De dónde es Pedro Severino? Villalta Gracia ¿Tenía algún apodo allá? Mercurio ¿Por qué Mercurio? Me acuerdo yo cuando me apuntaron a la liguita en un muchacho así pequeño de mis 12, 11 años Yo tengo ese antojo, no sé si puedo notarlo ahí rojo Me salen de aquí de la cabeza Y lo primero que me dijo mi mamá fue A ti te gusta pelear mucho Te van a relajar en el play No te quille porque si te pelea Te van a sacar del play y no va a poder ir más Y los carajitos como no sabían mi nombre Empezaron a decir Mira ese, parece un Mercurio Y yo lo cogí chile Tú sabes porque ya yo había escuchado a mi mamá lo que me dijo Y ya todo el mundo Mercurio, Mercurio Incluso tú vas buscándome en mi campo En Báxima Y dice ah fulano de tal Es muy difícil que aparezca uno Ven que te voy a llevar No, ¿Dónde está Mercurio? De una vez ¿Cuál es la música favorita tuya Pedro? Bueno a nivel de urbano me gusta el rap El apiconsciente Y a nivel bacana, vainita bacana, puntique deo, salsa Sí, yo soy un tipo de campo Puntique de lo dejo ¿Y tú bailas? Yo le doy dos palantes y estoy al X Yo no te voy a decir que ya soy un master bailando Y yo que no, 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 no Pues no te me pierdo en la pista ¿Cuál es tu salsero favorito? Ya le tengo mucho, tengo un Franklin Ruiz ahí El final Oye, hasta el sucesor de él El nuevo Hasta ese está de p*** Un Tony Vega Una vainita clásica Vainita de amor Y vainita uuuh ¿Qué hay de malo? Ya, se oye ese tema Pero tú gozas mucho con DJ Joe No, 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 yo soy mi propio DJ ¿Qué hace Pedro Severino un día de juego? ¿Cuál es tu rutina? Nada, venir a disfrutarme un nuevo día Que Dios me da la oportunidad de ver un nuevo día Venir a compartir con mis amigos La preparación mía es yo relajarme Esa es la preparación mía No es venir a batear, no es venir a hacer bailar No, no, no Tanta información me pone loco Más de lo que yo soy Entonces, lo que me gusta es venir a relajar Venir a caminar, bailar, chichar, conversar Y ready para el juego ¿Te gusta comer antes o después del juego? Me gusta comer después Porque antes del juego Como yo me meneo mucho Es un bobote Esa barriga llena Y uno brincando para aquí y para allá Y bailando en el mismo juego Eso no cuaja ¿Y qué tú comes después de un juego? A veces lo que ponen aquí Un pollito horneado Una vainita bacana Y a veces me degadito Para los furgoncitos Eso que me gusta Una cotillita Una pechuga a la plancha Una golden blue Pa, pa, pa Y por ahí nos fuimos ¿Y un día libre? ¿Y un día libre? ¿Qué te gusta hacer? Ah, mi día libre Un bobote Oye, para la finca de cabeza Es mi finca de cabeza Con los animales La piscina El buggy No lo mencioné Tengo como 15 días que no lo prendo Y nada Eso es mi tiempo libre Andé en la montaña Pues yo soy de campo Y eso es lo que me gusta Te voy a preguntar Que si te gustaba la playa o la montaña Pero yo creo que la montaña ¿O no? Si, la playa es muy salada Eso es un bobote Uno puede abrir los ojos debajo del agua Y a mí me gusta nadar Eso es lo Allá lo que hay es río Cacada Y si no En la piscina Si todo es jadagán Y ahí pasamos el día ¿Frank Reyes o Anthony Santos? Eso es Anthony Son dos clases Dame a Frank Reyes ahí Y no me ponga a cantar una de él Si alguien no le empieza Yo la termino Nada más así Pero de que yo empezara No me la sé ¿Te gustaba cantar o bailar? Me gusta bailar Lo mío es bailar Lo mío es Yo incluso Yo me saqué Los huesitos de aquí La venita De la cotillita Como Shakira Yo ando suelto El lado humano Suelto el lado humano Que yo ando Un último mensaje Para la fanática de Escarlat Nada que se goza en eso Como yo me lo estoy gozando ¿Por qué dime? ¿Se van a jugar locos? No, esto es baseball Como estamos abajo Mañana podemos estar arriba Como estamos arriba Podemos estar abajo Todas las cosas pueden pasar Así que yo te sabe ¡Suscríbete al canal!